Tres semanas prácticamente. Si no, si no estaría Roger Martínez, que jugaba muy bien. Pero a mí me gustó Nico Henry. Claro, contra el Veracruz. Henry, que es el titular indiscutible, me parece. Contra el Veracruz, ¿se gustó? No, y el anterior también. Henry hizo tres, por favor. Y Nico, que sí, ya había jugado los anteriores, ¿verdad? No sé si... Sí, había marcado un gol. No, no, no. Su segundo, tercer partido. Debutó en el Azteca y metió gol. Sí. En su primer partido. Reapareció. Cuando regresó, sí. Y ahora es otra lesión muscular que dicen 15 días, pero para estar en ritmo de competencia y más en una liguilla, no son 15 días. Pero eso nos confirma más, Paco, que Henry Martín es el titular indiscutible en la delantera de la América. Ocho goles, además, en el torneo. Porque tenía un buen rato de no ver a Alan Pulido, JJ Macías y Henry Martín metidos entre los mejores goleadores del torneo. Qué bueno que está ahí. Qué bueno, felicidades para el fútbol mexicano y para sus delanteros. Son tres, porque tanto criticamos, ahí están tres metidos. Con esa estadística, lo caro que le ha salido Nico Castillo. Y América pagó por él 7.8 millones de dólares al Benfica. Dos torneos de delantero. Nueve goles en 21 partidos. 866 mil dólares por gol. Cifra de acuerdo a Transfer Market. Es carísimo. Carísimo, ¿no? Amigo. Carísimo, ¿no, Hugo? Tardó en meterse, ¿no? Claro. Estoy recordando que con Pumas también se lesionaba. Pero menos. Era más. Y más efectivo. Más efectivo. En dos torneos alcanzó a meter 21, 22 goles en dos torneos. Pero digo que tuvo también alguna lesión. Sí, pero fue mucho más efectivo. Y cuando estaba lesionado, indudablemente se notaba en Pumas, su ausencia tremenda. Sí, como el caso de este chico, el Pano Gallo González. Cuando se lesiona a González, baja Pumas. Bueno, en ese aspecto, pues, creo que un jugador o un delantero del nivel de él, si se lesiona constantemente, va perdiendo credibilidad. ¿Sabes también dónde estuvo lesionado mucho tiempo? El Benfica. Fue como dos meses lesionado. También lesionado al Benfica. Ah, amigo. Hizo un gol por ahí en la Copa. No sé dónde. En la liga no hizo un gol. En toda la liga. Y venía de no jugar cuando llega a la América. Yo creo, y creo que lo manifestó después Miguel Herrera, se precipita al ponerlo a jugar. Creo que llega y a los dos días ya juega. Es que jugaba contra Pumas. No rinde y luego vienen las lesiones, sí. Pero había que trabajarlo mejor. Quizá todavía esté pagando ese precio. Yo no sé si se precipita la América, pero Giovanni no ha rendido. Nico Castillo no ha rendido. Menés fue un vago auténtico con la América. Vino y le tomó el pelo a cualquiera. Hay que ver quién está viendo los refuerzos de la América. ¿Quién está viendo los refuerzos de la América? ¿Quién es el específico para ello? ¿Hay un especialista para eso? Pues se supone que está... Miguel Herrera y Santiago Baños. Santiago Baños y Miguel Herrera, los dos. ¿Es el Panchito Hernández de la actualidad? No, no el estilo de Panchito Hernández. Ya quisieran tener a Panchito Hernández. La diferencia, ¿no? Pero generalmente la América ha traído buenos jugadores extranjeros. Ha traído buenos jugadores extranjeros. Bueno está Guido Rodríguez. Últimamente se ha fallado al bordo. Roger Martínez. Claro. Y los otros han sido más por lesión. Guido, Roger Martínez y los dos centrales. Benedetti. Oye, hermano. Ahora es que siguen Renato Ibarra también. Renato Ibarra. Renato Ibarra. Marchesin. Giovanni llega y se lesiona. Vico también. O sea, lo de Meneza es aparte. Eso sí fue un fiasco absoluto. Pero fue una tomadura de pelo terrible. Pero terrible. Ganaba mucho dinero y no hizo nada. Pero cada fiesta que se aventaba. Oye, José Ramón, hay un rumor. No sé si es cierto, me lo acaban de decir. ¿De Lainez es posible que regrese a la América? No. No. El Betis dijo que no lo va a regresar a México, pero que lo va a prestar a un equipo de la primera división española o de la segunda división. Ojalá. Ahora que juegue por lo menos cada domingo, cada fin de semana, esté jugando, jugando, jugando. Al final, Miguel, cuando estuvo aquí sentado, nos dijo, no es el momento para que Lainez se vaya ahora. En América lo quería de regreso, es verdad. Le falta madurez. Él le sugería que se quede en un torneo más. Y le presionó a su padre, a su familia, para que se fuera. Pero, a ver, está bien, a todo lo pasado lo decimos, pero si te ponen en la mesa 17 millones de dólares por un chico de 17, 18 años, ¿en serio decimos que no va? ¿De dólares o de euros? Al contrario. ¿O de euros? ¿Y decimos que no va? No, claro que sí. Yo sí creo que el equipo tiene que decir el equipo, su papá, él y todos. El problema es que cambió muy rápido el técnico que lo llevó. No, está bien. Y no es fácil salir de tu entorno, ir a jugar a un fútbol tan competitivo y triunfar. Paco, es buen negocio. Para mí sí. Pero a él no le vino bien. Pero es cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos en su momento cuando estaba el Ajax y estaba... Debió irse a Holanda, claro. Tiene que haber sido a Holanda. Está bien. Y esa decisión le afectó. Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!